Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Testigos de Jesús donde nuestro único objetivo es que ustedes vean reflejado en nuestros invitados las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en sus vidas pero lo más importante es que Él puede obrar estas y mayores maravillas en tu vida lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón entregarle tu alma y Él va a empezar a obrar milagros maravillosos hoy nos encontramos nuevamente con Aldo a quien le agradecemos por haber aceptado compartirnos su testimonio conocimos a un niño que tuvo una infancia hasta los nueve años complicada por el alcoholismo de papá y de mamá pero a los nueve años el Señor toma en sus manos a tu papá y el testimonio de tu papá arrastra a tu mamá, a ti, a tus hermanos y los hace vivir una vida compartiendo de la mano con el Señor Jesús nos comentabas que a tus doce años empezás a tener un acercamiento con la música tu mamá empieza a recibir clases de canto y clases de teclado porque ella ya empezaba a alabar al Señor Jesús en esa época y entonces decís lo mío es o las patadas y las pelotas con el fútbol o el teclado y entonces optás por tener un acercamiento con la música ¿cómo son estos primeros acordes que tocas en tu vida? bueno, como les contaba, mi mamá era la que recibía las clases pero yo estaba a la par y al final a mí se me quedaban y se me grababan en los ensayos de mi mamá, después cuando el profesor ya no estaba o sea, yo le, mi mamá decía, es que no me recuerdo yo le decía, mira es así y es así pasaron los días y mi mamá se empezó a dar cuenta ella me cuenta ahora, de que había algo en mí, había un don en mí me dice, mira, ¿y por qué no recibís clases conmigo? sí, 12, 13 años este, entonces bueno, yo feliz, ¿verdad? feliz, empecé a recibir las clases con ella aunque no salía con ella porque ella salía a cantar a donde la invitaban a varios lugares pero igual yo estaba ahí a la par, yo estaba ahí a la par y tengo esa escena cuando empecé a relacionarme con la música y tengo una segunda escena en mi vida que ha marcado mi vida específicamente en un ejemplo de una persona este, él es el hermano Amilcar Segovia igual donde esté yo lo bendigo porque él lo ha de recordar en los aniversarios de la comunidad él era el que llegaba a cantar en los aniversarios y yo desde la primera vez que él llegaba yo me sentaba a la par del órgano porque él, de hecho en ese tiempo no era no era ni un teclado, sino que era un órgano que él programaba porque es pilísima desde que lo conozco y él programaba el órgano y ponía su teclado encima y tocaba y yo a la par sentado y viéndolo o sea, esa era mi pasión y cuando él llegaba otras veces a la comunidad igual yo a la par viéndolo de ahí él se empezó a dar cuenta de algo este hermano Amilcar y él me decía mira sosténeme mis partituras entonces yo se las sostenía pero tal vez era algo insignificante o tal vez yo estaba ahí sirviendo de atril en ese momento para él pero eso fue marcando mucho mi vida porque yo fui empezaba a ser formado en esa área viéndolo a él viéndolo como cantaba como se dirigía la gente como Dios lo usaba porque si algo yo entre todas las cosas que admiro de este hermano igual de mi mamá eran momentos donde el Espíritu Santo en un instrumento los usaba y los utilizaba entonces yo miraba la reacción en él y miraba a la gente había gente que con una canción lloraba con una canción se hincaba entonces ese juego de la música con la presencia de Dios a la unción me empezó a marcar y a llamar mucho la atención esos fueron los dos acercamientos más de niño que yo tuve las clases con mi mamá clases de canto que todavía las recuerdo y las aplico ahora a mi vida y ese acercamiento con este hermano que tenía que llegar Estabas entrando a la etapa de primero segundo tercero básico y recordamos que eras un joven un niño introvertido y tímido para esta edad ya había cambiado tu forma de ser eras más sociable te costaba menos relacionarte con las personas o seguías siendo un joven tímido no, no ya había cambiado ya había cambiado todo de hecho después de ser tímido al extremo ya después me tenían que decir que me quedara tranquilo por ejemplo donde estudié los básicos o sea ya era ya no tenía tanto problema con pararme delante de los profesores de exponer algo que me tenía que hacer o dar una exposición o dar algo ya mi vida estaba cambiando cambiando muchísimo ¿dónde estudiaste los básicos y qué carrera media te graduaste? los básicos los estudié en el centro de usos múltiples CUM el CUM de la zona 5 está por ahí por el campo Marte ahí estudié ahí de hecho llevamos una carrera técnica yo estudié la carrera de refrigeración y aire acondicionado eso me ayudó también a irme soltando y después entré al Instituto English Fishman ahí empecé a estudiar la carrera de técnico técnico industrial y perito en refrigeración porque de hecho estudiaste todo el día llevaste una carrera en la mañana y en la tarde pero igual no me gradué de ahí o sea en el segundo año estudié todo el primer año y ya el segundo ya no lo seguí porque igual que nos puede pasar ya en la adolescencia y en la juventud empecé a vivir ya otro tipo de cosas porque empecé a conocer más el mundo siempre marcado por Jesús pero sí empecé a vivir otras cosas entonces ¿qué cosas? híjole no sé si ahora tengo por favor empecé a salir de los básicos me fui a estudiar al English Fishman empecé a conocer otro tipo de amigos otro tipo de juegos bueno siempre estuve involucrado también en el deporte porque me fascinó estuve en la selección de fútbol de básquetbol que eran mis pasiones pero igual ya tenía amigos más grandes y cosas que me fueron despertando incluso en el aspecto del mundo de la actualidad empecé a probar el cigarro y mirá que rico probarlo empecé a probarlo al principio no me gustó ya después lo empecé a hacer más que ahí fue eso sí me atrapó me atrapó un poco probé el alcohol pero igual lo rechacé no me gustó lo empecé a rechazar pero sí me empecé a meter mucho en el tabaco empecé a vivir empecé a ver las primeras revistas incluso de pornografía y todo ese rollo me empecé a enrollar ahí y fue donde donde después de conocer al Señor y hasta tal vez soy un poquito raro pero así es o sea porque todo es decisión en la vida es el poder de la decisión yo estaba marcado por Jesús pero hubo un tiempo en mi vida en donde yo empecé decidí empezarme a alejar un poquito porque porque después de ser tímido ya después llegó un momento en mi juventud y me fui al otro extremo al otro extremo y empecé a probar el cigarro la pornografía me perdí en la pornografía en la juventud estaba estudiando el cuarto perito ahí en el Fishman y sí empecé a perder más y les digo esto a los jóvenes que me están oyendo porque porque puede pasar o sea porque no es de que conociste al Señor y recibiste algo y a Él te va a guardar y te va a encapsular o sea el Señor es tan hermoso que te da una libertad que hasta si querés seguirlo lo seguís y si no no o sea es un libre albedrío que la palabra de Dios lo dice entonces yo empecé a decidir desviarme un poquito y me empecé a ir y me empecé a ir en mi juventud me empecé a perder en la pornografía en el tabaco incluso hasta un poco de delincuencia en las calles o sea empecé a probar esa área aunque te digo no fue no fue del todo e incluso yo cuando iba en las calles o estaba con mis amigos viendo cosas que no teníamos que ver yo sabía de que había alguien a la par mía porque de hecho hoy lo entiendo desde que yo conocí a Jesús y Él me dijo yo voy a estar contigo todos los días y no es de que Él me rechace porque haga algo o porque hacía algo o no Él dijo yo voy a estar contigo porque tú eres mío y punto y yo sabía que Él estaba ahí hasta cierto punto podríamos decir no disfrutaba lo que hacía en mi juventud porque yo sabía que Jesús estaba a la par mía ¿Cómo veían esto tus papás? digamos tu mamá en un ministerio de alabanza tu papá perseverando en los caminos del Señor y tú echándole a la chenca y a la revista ¿Qué pasaba? ¿Qué te decían? ¿Te generó esos conflictos en casa? ¿Cómo se vivía la dinámica familiar? Al principio no porque de hecho cuando me empecé a enrollar en el mundo empecé a usar dos caras y mi casa era una cosa y en la calle era otra o sea en la calle hablaba yo cosas que ni se imagina o tal vez lo pasaste tenía una boca yo de bueno pero en mi casa era otra cosa de hecho después mi papá ya fundó una comunidad por llamado de Dios y yo iba yo estaba en la comunidad yo iba a las reuniones no tanto porque quería en ese momento sino que tenía que estar porque mis papás me decían mira hay cosas en la vida que vos las tenés que decidir y otras cosas que nosotros decimos tenés que estar que razonó por ejemplo estudiabas sino porque querías tenías que estudiar y no podías decir sí o no pero digamos en esa etapa de tu vida vos estabas con el señor porque si no tu papá y tu mamá te sonaban pero si hubiera sido por decisión tuya mejor estar en un partido de fútbol mejor andar con los amigos que estar sirviendo en la comunidad pero dos cosas aquí son importantes tus papás perseverando en que no te alejaras del señor aunque vos tenías la lucha por estar fuera de los caminos del señor y entonces terminás la carrera del colegio te graduás no te graduás que pasa en el área académica en tu juventud mira empecé a estudiar aquí en esta área técnica en el Fishman no terminé empecé el cuarto y en el segundo año digamos el quinto empecé otra carrera una carrera de bachillerato en computación con orientación científica era la carrera y bueno esos dos años los perdí los primeros dos años cuarto y supuestamente el quinto ya no lo estudié y empecé a estudiar hasta el tercer año cuarto otra vez bachillerato entonces saqué el bachillerato en computación igual fue muy difícil porque esos cuatro años si estuve en la iglesia físicamente pero en mi interior me estaba alejando me estaba alejando mucho me gradué soy sincero me gradué me costó demasiado no porque no lo pudiera hacer sino porque tenía que hacerlo o sea que soy muy sincero le soy muy sincero tenía que hacerlo y tenía que estudiar y tenía que graduar porque era algo que que mis papás me lo estaban bueno que tenía que hacer o sea en ese tiempo yo más era de andar con mis cuates y andar vacilando como decimos aquí en Guate pero pero lo hice me gradué y para mí fue un logro grande porque igual como te digo conocí al Señor pero me empecé a perder y me empecé a desviar y el haberme graduado fue un logro que marcó también mi vida y el día recuerdo el día que me entregaron mi título y mi diploma Dios me habló de la mano de mis papás cuando pasamos a recibir el título empecé a tener yo revelación en mi vida en mi interior de decir vos podés porque al principio yo era tímido al extremo que era una como presión que tenía conocí al Señor empecé a ser libre y volví a tomar la decisión de alejarme y Dios me empezó a recordar incluso la escena que marcó mi vida a los nueve años cuando yo recibí ese don de lenguas que te digo no se ha alejado en todo el transcurrir de mi vida porque como que Dios lo ha usado para decir sos mío Dios lo ha usado para decir yo te tengo grabada en la palma de mi mano y ese momento cuando me gradué Dios me lo volvió a recordar sos mío podés hacerlo y podés tener logros en la vida así fue comentaste tres puntos cigarrillo pornografía y vandalismo o delincuencia pues sí digamos estas tres marcaron parte de tu juventud pero el día de tu graduación el Señor te pone nuevamente recordate que sos hijo mío y que estás marcado desde los nueve años ¿cómo transformas eso para lo que venía que era o trabajar o la universidad o decidir qué querías hacer de adulto ¿qué pasó cuando tuviste que tomar esa decisión? pues exactamente fue eso fue una decisión porque yo me gradué a los diecinueve años pero yo me estaba dando cuenta porque había ya una semilla en mi corazón te soy sincero todo fue decisión o sea incluso no fue ni un retiro clave o una actividad clave que dijo yo de aquí hago un parteaguas en mi vida y dejo todo no sino que fue una decisión una noche en mi casa me gradué pasó ese tiempo al año siguiente donde hice mis prácticas me quedé trabajando en una empresa aquí en Guatemala y igual mi vida mi vida empezó a cambiar porque incluso empecé a conocer otro tipo de gente incluso gente más adulta mis jefes por ejemplo algunos cristianos otros no pero pero todo fue una decisión Jonathan porque estaba yo un día en mi casa cansado porque porque si el enrollarme en ese mundo me había cansado aunque te digo la marca de Jesús siempre estaba entonces siempre había como un imán que te jalaba me perdía pero había algo que me jalaba hacia él hacia su corazón pero esa noche yo tenía que tener una comunión con Dios todos los días orar en mi casa en lo íntimo de tu hogar hablas con el Señor ese era el tema de hecho en la comunidad de joven es donde yo estaba porque se hablaba más que de de algo algo bueno obviamente teníamos estudios bíblicos y todo pero más era esa relación y llegué esa noche y me senté y dije bueno dicen que hay que orar voy a orar y recuerdo las palabras que le dije Señor yo no te siento yo no siento que estés conmigo pero tú dices en tu palabra que tú ibas a estar conmigo todos los días entonces si tú dijiste que ibas a estar conmigo aquí estás entonces en ese momento cerré mis ojos y Jonathan no pasaron ni 20 segundos donde pensé a sentir su amor entonces pero fue una decisión o sea yo tomé la decisión de sentarme en la orilla de mi cama que es pues para mí lo más íntimo me senté en la orilla de mi cama y dije bueno Señor no te siento pero tú dijiste que estás y sé que estás no pasaron ni 20 segundos y empecé a sentir y ahí aprendí el principio de que a veces nos acercamos a Dios porque si lo siento me acerco y si no siento nada o no recibo nada no me acerco y Dios ahí sembró ese principio de mi vida de que no es de que sintas o no yo dije que iba a estar esa noche marcó mi vida mucho porque yo dije empecé a sentir algo que desde hacía muchos años atrás no lo sentía no es que sintas o no sino que el primer paso es creer tal vez para aclararles aquí a los jóvenes que nos pudieran estar viendo lo que hiciste en ese momento fue volverle a atender tu mano al Señor Jesús para tú acercarte a Él porque Él había estado siempre a la par ¿verdad? pero digamos es como si nosotros no hacemos esto no lo vamos a sentir pero en el momento que nosotros hacemos el extender la mano y tomarnos de Él te volviste a reencontrar entonces en esa habitación tú solo platicando con Él y Él te dijo como siempre aquí he estado bienvenido y empecemos a caminar nuevamente y cómo empezaste a mover tu vida hacia Jesús nuevamente bueno yo pertenecía a la comunidad de jóvenes de la comunidad de San Pedro Apóstol que era la comunidad que fundaron mis papás yo estaba como te digo en cuerpo pero no en alma pero no en alma yo estaba ahí seguida y a partir de esa noche me empecé a involucrar más empecé a ir a la comunidad de jóvenes pero empecé a acercarme para tener un encuentro y un toque más de Él de su presencia porque porque me había como decimos reencontrado otra vez de hecho recuerdo el libro de Santiago que dice acércate a Él y Él se acercara a ti pero no es porque Él esté lejos sino porque aunque Él esté a la par mía pero yo estaba muy alejado o lo ignoraba Él está ahí pero como que no estuviera para mí lo que decís extendí mi mano me acerqué a Él y empecé a caminar con Él empecé a involucrarme más en la iglesia empecé a involucrarme más en la comunidad de jóvenes pasaron tal vez como dos años y empecé a ser colaborador en el área de jóvenes esa responsabilidad de hecho me hizo acercarme más y apegarme más a Él o sea yo creo que todo fue una decisión de hecho yo hoy cuando hablo con jóvenes yo digo Él es el poder de la decisión es increíble porque yo lo decidí así como decidí alejarme así también decidí acercarme obviamente no es porque uno sea bueno sino porque Él está siempre ahí a la par a la par y así fue como empecé a involucrarme a los 20 años 21 años más o menos a los 20 21 años te reenganchaste con el Señor Jesús digamos por convicción personal porque tal vez personas que estén viendo tu testimonio van a decir no pero si Él ahí estaba y llegaba al grupo de jóvenes y Él estaba conmigo y muchas veces a nosotros nos cuesta entender que esto no se trata de a qué grupo vayamos no se trata de en qué grupo de alabanza estemos ni a qué padre escuchemos en la misa sino que esto se trata de relación entre Jesús y uno y solamente Él sabe cómo nosotros estamos y solamente nosotros sabemos cómo estamos con Él a mí me dijeron que yo iba a entrevistar aquí a un alabador pero este es tu segundo programa y no hemos visto ninguna alabanza por lo que te voy a pedir que para despedir este segmento por favor nos puedas interpretar una alabanza a ustedes que nos ven en casa me despido deseando que la paz y el amor del Señor Jesús que sobrepasa todo entendimiento reine en sus vidas en sus corazones y en sus hogares los invitamos a que nos sigan a través de nuestras cuentas en Facebook en Twitter y en Youtube será hasta un próximo programa en este su programa Testigos de Jesús bueno este día voy a compartir este canto contigo es un canto que ha marcado mucho mi vida y quiero compartirlo contigo pero la idea es que te lleve al corazón del Señor por esta vez yo quiero decir lo que Cristo significa para mí pero cada vez que yo lo intento hacer las palabras se me van y entonces se lo diré como siempre se lo he dicho te amo te amo te amo Cristo tú sabes cuánto te amo te amo te amo te amo te amo te amo las palabras nunca dirán cuánto te amo por esta vez yo quiero decir lo que Cristo significa para mí pero cada vez que yo lo intento hacer las palabras se me van y entonces se lo diré a Él como siempre se lo he dicho te amo te amo te amo te amo Cristo tú sabes cuánto te amo yo te amo te amo amor las palabras nunca dirán cuánto te amo 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 CC por Antarctica Films Argentina